El presidente Javier Milei oficializó la continuidad del refuerzo para jubilados y pensionados. Tal como lo anticipó el vocero presidencial Manuel Adorni, el bono será de 70.000 pesos en octubre de 2024. Dicho pago adicional se sumará al 4,17% de aumento a los haberes previsionales del ANSES. Este adicional complementa el aumento del 4,17% por movilidad. Como resultado de esta medida, ningún jubilado del Sistema Integrado Previsional Argentino recibirá menos de 314.320.56 pesos. El bono de 70.000 pesos se abonará en su totalidad a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo. Sin embargo, se calculará de manera proporcional para el resto, hasta alcanzar un total de 314.320.56 pesos. También lo cobrarán los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y las pensiones no contributivas por discapacidad, por vejez y para madres de siete hijos. Con el bono, ANSES pagará un total de 241.024.39 pesos a las PNS por discapacidad y por vejez, 314.320.56 pesos a las madres de siete hijos y 265.456.45 pesos a las PUAM. Ante la falta de actualización del bono, la jubilación mínima tendrá un 3,21% de aumento real. En el caso de las PNS por incapacidad y por vejez, el incremento será del 2,92% y el de la PUAM del 3,04%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!